hoy en el blog por primera vez en mi vida iré a conocer el cartódromo de la chutana voy a utilizar un kart profesional profesional un x30 palmas por eso sin más ni menos les pido que por favor se suscriban a este canal le den like y le den compartir bueno para variar ya llegué al cartódromo y mis amigos recién están en starbucks de la carretera compramos un cafecito y sanguchito más de 35 minutos tarde pero me encontré con la sorpresa que hoy hay girando un montón de hachis uno de mis carros favoritos es horacio valves a piloto trujillano y qué lindo los hachis miren cómo me da el hache de allá estoy meando un culo meando un culo después de su cafecito en starbucks de 2 horas y 45 minutos ha llegado a la chutana de gran luis el buen luchito en su car este que es un tonic cart del 2014-2015 no no sabe que hay en su car es hermoso hermoso hay tantos tomas de apoyo me muestra musiquita sensual así primer plano tu close up plim 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 vamos a ver qué más tenemos por acá cuál es mi carta este de acá carajo estamos haciendo con llantas gastadas adelante claramente viejas carburador qué tal está listo tapito tapito dice que es una costillera de gran el rama dueño gran piloto de autocross que ahora el salto a track day no se puede decir que sí obvio un riquísimo porsche cuánto esperas de hacer con el porsche ahora en el track day 131 13 humildemente humildemente con llantas de calle de calle de calle de calle ya te tiene costilleras y guantes eso es todo no necesito más comparte de vinil del m4 le puse su casco el verdadero frente y no ver carajo pero pronto yo tenía así con las costilleras y estamos listas no wow espectacular agotador pero muy divertido es increíble en verdad es muchísimo más rápido que los de alquiler y a la noción si es básicamente la misma pero si cambia la potencia y la dificultad puta por 15 o por 20 demasiado divertido demasiado buen plan venir acá y ahorita con tus patas si deje tener un estado físico más o menos bueno harta fuerza de brazos harta concentración pero súper 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 chévere a hernán se le ha caído algo por allá aparte la dignidad de no poder mantener mi presión atrás suyo carajo desea abandonar y bajarse del kart en plena pista la presión realmente impresionante la que yo impongo a mis rivales el señor ángelos de morir le rompió su disco de freno definitivamente siempre es bueno ver a los demás sobre todo ver adelante tú y a los demás para ver la línea que están haciendo no que se te cayó mi querido hernán a hernán madueño se le cayó la gopro una pérdida en verdad se le había caído la dignidad pero ya lo fue a recoger y a regresar a ver a ver a ver pero qué le pasó a ti el protector de acá no esto es un max lens y para qué ves o sea la cámara siempre graba hacia hacia arriba con el elocente a chucha así se cago un poco el lente pero está la 10 minutos pero si tienes con protector y todo el abogado sí eso sí porque sentí la presión de francha atrás se le salió se le rompió un espárrago no que ha pasado acá se barrió el hilo elico y lo postre hizo de metal ajá y se salió con todo y le salió la yanda con aro todito en algo tuvo que ver que si no hay presencia atrás suyo y que había frenado más pero está asustado con todo y se botó los pianos así claro suave suave que se enamora se le abrió los ojos del chinito a cuidado mucho cuidado con eso estamos poniendo en riesgo una vez más la opro 7 no si muere la 7 ya cumplió su misión en la vida porque como vieron el bloque anterior la chuta nadie se cayó a 299 kilómetros por hora en la red y aquí vamos a arriesgar un poquito está con su case igualito y este chupón que agarra bastante bien lo compré en amazon espectacular están mis otros camarógrafos súper atentos a todos mis movimientos acá con los franchilovers se presenten todas las pistas en todos los cartónomos y autónomos a nivel mundial bueno ahora sí ya está bien salada la opro acá bajito espero yo que no se vaya a caer por nada del mundo ese chupón agarra bastante bien ahora saber un poco así el vídeo no no importa las huevas ahí en edición no saben las maravillas que hacen carajo vamos de la cosiguera y salimos no sé si no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hermoso! ¡Ya conozco más de los frenos! ¡Las llantas! Simplemente espectacular Decir cuál me gusta más Siempre a mí me va a gustar más los carros Ahora, eso me parece que Si hay un campeonato Que está girando con 5, 8, 10 personas más Va a ser más divertido por el tema de pasadas y todo Que no hay ningún track day, ¿no? Un track day, en algunos casos sí hay pasadas y todo Pero el tema de competitividad, de pasadas y todo eso de ahí Aquí en los kart sets, otra cosa De hecho, por eso es la cuna de todos los deportes de carros y todo eso Fórmula 1, creo que casi todas las personas han salido de aquí La primera salida fue por esquivar al chino Cansé de darse una toma chato J, pero espectacular Porque le iba a dar, le iba de frente Para que el video sea ¡Wow! Pero... Chino es buena gente, ¿no? No me voy a chocar, a para que es un kart alquilado Y por otro lado, la segunda salida era probando simplemente para el límite de frenadas Y siempre si quieres probar el límite de algo, tienes que ir al límite A veces lo vas a exceder un poquito, a veces no Y vas a saber exactamente cuál es el límite, ¿no? Ahí viene toda la gente, miren Las figuras Te salvé la vida, ¿ah? Te salvé, ujón Se te abrieron los ojitos, se te abrieron los ojitos, ujón Cara a cara te vi, ujón Todo fue culpa de él, ¿no? Todo fue culpa de él, fue frenada Fue muy mala frenada, ujón El trombo que sea este, ujón, que yo me salgo por no, por precavido, evidentemente Por defender la vida ante todo y la salud, ujón Fue porque dice que tú frenaste mal Yo frené mal Al final en la recta Y el aracoso se paró en el freno, ujón, y se dio un trombo asqueroso Y le vi los ojitos como se le agrandaron Entonces yo me desvié y me fui a la tierra, ujón ¿Qué tal tus cienvos, ah? 50, 6, 7, no sé 50, 6, 7 Ujón, Dios quiere el 47, ujón No sé qué está pasando contigo realmente Es una cosa que me preocupa, ujón Por favor, ujón Horrible, ujón Pero al principio siempre entro suave, ujón Porque no sé cómo están los frenos, pues Ah, ya Esto va siempre O si no, te chocaba No te ibas Y después yo hice, ay, anda la mierda, un trombo ¿Qué tal cuando me fijes en la entrada de la curva, de la recta final, ah? ¿Está bien, ah? La frenada, entonces Yo digo que la frenada Más, alargarlo un poquito más La frenada de acá y la frenada de acá Alargarlo más Pero acá estoy entrando, puta Casi a lo que da, ujón O sea, ahí sí estoy sintiendo ya el chavo Fácil un poquito más, podría alargarlo Estoy cabro, pego ¿Qué puedo hacer? Eso queríamos escuchar Eso queríamos escuchar, ah? Bueno, para variar Me olvidé una vez más De hacer el cierre del vlog Así que a continuación Los dos nuevos vloggers El Chino y Germán Por favor, gocen de su alegría y simpatía Mucho ojito al Chino, ah? Harto potencial Tiene bien ese carisma Qué mal Es un personaje Y no te olvides Si te gustó este vlog Dale like Y suscríbete También sígueme en Instagram Y compártelo con tus amigos Que tengan un buen fin de semana Bueno, para despedir este gran vlog No te olvides de suscribirte De seguirme Por ahí Y de compartirlo con tu gente Qué cabro, pego Qué puedo hacer?